Yo vi al señor Jacky No sonríes como antes Has cambiado de pensar Uno si en otro llora Es el huevo del amor ¿Y qué haré yo sin ti? Sin tener una ilusión Sin sentir el calor En tus besos no iré Sin querer estoy llorando Tú me miras con fearta Sin nada me estás diciendo Que lo resto ha terminado Y me iré sin saber El motivo por el cual Te has dejado ya de amar Te cansaste ya de mí Ay, guapita, mamá viene Ha pasado mucho tiempo Y hoy por fin te vuelvo a ver Ha pasado sin mirarme No te acuerdas de alguien ¿Y qué haré yo sin ti? Sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tus besos no iré Sin querer estoy llorando Tú me miras con frialtad Tú me miras con frialtad Sin nada me estás diciendo Que lo resto ha terminado Y me iré sin saber El motivo por el cual Me has dejado ya de amar Te cansaste ya de mí Mami Pero mira Cógelo, cógelo No te acuerdas de alguien No te acuerdas de alguien Bueno, sí, no voy a ir 아냐 Pues dicho, la acuerdas de alguien Te acuerdas de alguien ¿Por qué, por qué par Chalo tras loro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias mi gente! ¡Besitos! ¡Gracias!